Yo soy un hombre que me gusta una cosa, una cosa Y yo soy un hombre que me cariño, yo soy un hombre que me hace la rosa Yo soy un hombre que me ha quedado, un amor que me ha quedado en la cocina Estar a la fe de patrón, un hombre que me ha quedado en la ciudad Yo te propongo que compartas mi coheña y que te vas a adorar a la pobredad Será como si vives en una iglesia, a la voz, a la luz, a la edad Yo no te voy a dejar de decir, porque yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Y yo soy un hombre que me ha quedado en la ciudad Hoy no te sufrí que hay comparte Sin darme cuenta Dije que tú eres los nietos de mi momento Hoy no te sufrí que hay comparte De amor que vivimos a donde te suena No te cuente el cambio Segundo que no puedas Hoy no te sufrí que hay comparte De amor que vivimos a donde te suena No te cuente el cambio De amor que vivimos a donde te suena Hoy no te sufrí que hay comparte De amor que vivimos a donde te suena No te cuente el cambio Hoy no te sufrí que hay comparte Sin darme cuenta De amor que vivimos a donde te suena Si prestes o baila no nos спасé Hoy no te sufrí que hay comparte De amor que vivimos a donde te suena Tu büy etapa y asítime Que el amor que vivimos a donde te suena Gracias por ver el video.